Somos Ucayali River Hotel, único con categoría 5 estrellas de la ciudad de Pucallpa. Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad, a dos cuadras de la Plaza de Armas y a pocos metros del río Ucayali. Contamos con 64 exclusivas, modernas y confortables habitaciones, todas ellas con un completo equipamiento en las cuales usted podrá disfrutar de nuestra calidad de servicio, tranquilidad y privacidad para una inolvidable estadía. El hotel está diseñado para realizar eventos y convenciones con capacidad de hasta 600 personas. Cuenta con 7 salas de reuniones totalmente equipadas con tecnología de punta, audio, video y proyección. Una de nuestras salas es un Paraninfo que tiene capacidad para 59 personas. Ucayali River Hotel es definitivamente la mejor alternativa para realizar exitosos eventos en un ambiente de primer nivel. Ucayali River Hotel le ofrece un spa donde usted podrá pasar un momento relajante, rodeado de belleza y armonía. Para usted que busca experimentar nuevas sensaciones y sabores, no deje de venir a probar fusiones de la comida nacional con la regional en un ambiente confortable y acogedor. Selva Restaurant brinda una atención cálida y personalizada que sumada a su cocina de calidad y una carta con esmerada selección de platos les hará sentir como en casa. No puede dejar de conocer nuestro bar Tawari, sin duda un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de variados cocteles y piqueos. Nuestros destacados bartenders están dedicados a prepararle el trago perfecto para que disfrute de un momento agradable. Sea la razón de su viaje, negocios o placer, Ucayali River Hotel en Pucalpa siempre podrá satisfacer todas sus necesidades y deseos. Pucalpa, la ciudad de la tierra colorada, no puede dejar de venir y conocer la belleza de la selva. Lugares increíbles por conocer, todo lo que la selva peruana te puede ofrecer lo encuentras en Pucalpa. ¡Te esperamos! Pucalpa, la ciudad de la tierra